... Un niño de 10 años mantiene en jaque desde ayer a la policía de Madrid. Su nombre es Adolfo, se ha escapado del reformatorio... ...y presuntamente dirige una banda infantil de distribución de heroína. Buenas noches. Apenas este crío ha cumplido los 10 años... ...y ya le persiguen docenas de policías armados. Este chaval Adolfo, a quien todos en el barrio llaman el Rotilla, creció con la droga dentro de casa. La aguja de la heroína, que ha dejado un rastro oscuro en sus brazos, le marcó la vida a los 8 años. A los 10, la policía le considera jefe de una banda de distribución de drogas. Ayer se escapó del centro de menores y hoy permanece escondido... ...en algún lugar del barrio periférico de Pies Negros, al sur de Madrid. Conoceremos la historia de Adolfo y las causas que le han llevado a esta increíble situación. Antes, como siempre, les avanzo en titulares otros contenidos de nuestro programa de hoy. Harry Batasuna pronostica violencia si no se aprueba el nuevo trazado de Leizarán. Los partidos navarros buscan un tercer candidato tras la derrota de Uralburu. El centrocampista del Madrid, Robert Prosinecki, ya tiene permiso para jugar en España. Conoceremos un pueblo desalojado hace 20 años por un pantano que jamás se construyó. Y entraremos en las fiestas del 15 de agosto, que son casi mil en toda España. Adolfo, este chaval, no tiene muchos sitios donde ir. Su padre está enfermo en fase terminal y su madre en la cárcel. En su barrio, la policía le ha buscado hoy con las armas en la mano. Lo más probable es que se oculte en cualquiera de las docenas de chabolas... ...que forman ese pozo de miseria donde ha crecido. Vamos a conocer su historia, una historia absolutamente impropia del tiempo en que vivimos. Cinco furgones de policía y tres Zetas se presentaban esta mañana... ...en la barriada madrileña de Pies Negros, en Entrevías. Asunto, un chico de 10 años pero que habla y actúa como si fuera un delincuente de 30. Por todo Madrid, buscándole desde ayer las fuerzas del orden. Fue visto de nuevo en casa tras escapar del centro de menores de Hortaleza. Los agentes le consideran un tipo duro, peligroso y demasiado inteligente. Adolfo, un niño que desde hace dos años esnifa cocaína habitualmente... ...y de cuando en cuando se inyecta también alguna dosis de caballo. Yo soy drogadista, señora. Mira, todas estas niñas somos drogadistas. Desde los ocho años somos drogadistas. El panchino o el ratilla, como es conocido, se licenció desde la cuna en las artes varias de la droga, consumo y venta. Antaño, sus padres dirigían el negocio. Ahora su padre está hospitalizado, enfermo en fase terminal. Su madre en prisión y aunque su hermana mayor, de 16 años, se hizo cargo de la actividad familiar... ...el niño Adolfo decidió que ya era hombre y estableció su propia red. Él, el jefe, su hermano de ocho años y su sobrino de siete, socios y distribuidores. Sí, yo he estado hablando con el niño y si ustedes algún día hablan con él, el niño es capaz de montarse de suelo... ...la venta de estufa de fase, sí. El pasado lunes la policía le detenía en su chabola con 100 gramos de cocaína y heroína. Tras su paso por el grupo de menores de la brigada judicial, el juez dictaminó el traslado al centro de protección... ...de donde poco después escapó. O sea, que no estaba preso, estaba internado, en acogida. En el barrio, chabolas, polvo, jeringas, aguas negras y desperdicios. Todo el mundo encubre o dice desconocer al ratilla. Ahora les preocupa la desaparición de otro niño. También Adolfo, igual que el ratilla, camello, yonqui, mirada colgada pero inteligente... ...y una historia infantil y trágica que germina en los escollos de la gran ciudad. Pues esta es la historia de Adolfo, la historia de un niño de 10 años que hace ya tiempo, Andrés Abrasturi, que no recuerda su infancia. Claro, y si solo fuera eso lo que ha ocurrido hoy, pero este es uno de esos días que crece como en un charco de lágrimas, que decía el poeta. Esos días en los que, en realidad, parece que se empeñan de mostrar... ...que la especie humana tiene más de lo primero de especie que de lo segundo, que somos más animales que racionales. Hoy había noticias como dos niñas recién nacidas y abandonadas, una al norte y otra al sur de este país. Las dos muertas, en circunstancias terribles, casi comida una de ellas por las hormigas cuando aún respiraba. Y en el centro esta historia, esta historia que nunca debió ocurrir. Diez años, drogadicto, detenido ya por la policía, huido de la residencia para menores, buscado ya por la justicia. Se esconde en algún sitio que no es el regazo de su madre, porque su madre está en la cárcel. Que no es bajo la protección de su padre, porque su padre, drogadicto, solo espera la muerte en fase terminal, está enfermo. Le esconde alguien, seguramente, alguien que si todo sale bien, es decir, que si todo sale mal, le mandará a la calle otra vez, de camello, para que venda a cambio de que sus diez años no le tiemblen en todo el cuerpo con el mono y pueda meterse la dosis que necesita. Y mientras esto ocurre a un palmo de nuestra casa, sesudos juristas debaten en televisión las reformas necesarias en el código penal. Y este chaval que es ya carne de reformatorio. Mientras afamados expertos profundizan en la universidad de verano de turno los problemas del entorno social y el consumo de las drogas. Y este crío bajando ya por la pendiente hacia la cárcel definitiva, hacia la cárcel del motín y del devuello. Mientras en su pantalla amiga yo les cuento estas cosas con mi mejor corbata. Pero seguramente no, seguramente este niño morirá de sobredosis en un solar cualquiera, cualquier noche de estas, mientras nosotros, ustedes y yo, divagamos sobre la hermosa lluvia de estrellas. Pues a nosotros que hemos hecho de mirar un oficio, también se nos descompone la mirada ante la brutalidad de historias como esta. Historias en la que los niños, los más débiles, siempre se ven sometidos a la crueldad del mundo que han creado sus mayores. Hoy tenemos otra, otra historia, esta vez sucedida en la India. Un magnate de Arabia Saudí compró esposa en Nueva Delhi. Pero peor que la compra es la edad de la prometida, una niña de 10 años vendida en 400.000 pesetas a un anciano de 60. La policía saudí ha roto el vínculo. Ella solo tiene 10 años y ha sido la protagonista de una historia que en su país, la India, ocurre todos los días. Amenea Begun fue vendida por sus padres a un árabe de 60 años para que se casara con ella. El precio de venta fue cercano a las 400.000 pesetas. Después de la ceremonia, el marido llevó a su joven esposa a un hotel donde estuvieron dos días sin salir de la habitación. Pero en el vuelo que conduciría a la pequeña, al que sería su nuevo hogar en Arabia, Amenea contó lo que creía su desdicha a una azafata. Y esta, dándose cuenta de la situación, avisó a las autoridades que inmediatamente encarcelaron al marido y llevaron a la niña a un centro de caridad. Los padres de Amenea se quejan del mal comportamiento de su hija y su madre no entiende por qué ha montado todo el escándalo en vez de resignarse con su destino. Un artefacto compuesto por 10 kilos de amonal y dinamita fue descubierto y desactivado en pleno centro de San Sebastián en un lugar próximo al recorrido de la procesión de la salve. Poco después de este incidente, que pudo haber costado una masacre, el lendacari José Antonio Ardanza pedía a Erri Batasuna que se deje de amenazas. Esta mañana la coalición Averchale anunciaba que de no ser aprobado el nuevo trazado de la autovía de Leizarán se volvería a lo que ellos llaman la situación anterior. El dirigente de HB Tasio Ertizia ha amenazado con volver a la situación anterior si no se modifica el trazado de la autovía de Leizarán en referencia a las amenazas de ETA a esta carretera considerada por la banda terrorista como objetivo militar. El miembro de la mesa nacional de HB ha dicho exactamente que de no ratificarse el principio de acuerdo con la coordinadora Lurraldea el conflicto volvería a sus términos anteriores. Esta tarde el lendacari Vasco José Antonio Ardanza hacía un llamamiento a HB para que cesen las amenazas a la autovía si los partidos representados en las Juntas Generales de Guipúzcoa deciden mantener el anterior proyecto. Pero tendrían que asumir desde ya que si las Juntas Generales se ratifican en el proyecto actual ellos iban a respetar esa voluntad de las Juntas Generales. En su primera comparecencia pública desde que se desencadenó la polémica el pasado viernes Ardanza ha pedido a HB que sea esta formación política la que proponga ante las Juntas Generales de Guipúzcoa la modificación del proyecto. Ardanza ha lamentado la postura del PSP-SOE que ha dicho rechazó el acuerdo entre Galdós y la coordinadora Lurraldea después de haberlo apoyado en todo momento. El lendacari pronunciaba estas palabras después de presidir la tradicional salve de la Semana Grande de San Sebastián. El único acto institucional de las fiestas ha discurrido entre abucheos, silbidos, aplausos y gritos en favor de la independencia. Poco antes de que comenzara el acto, artificieros de la policía desactivaban un artefacto con 10 kilos de amonal colocado cerca del lugar por donde iba a pasar la comitiva. Mientras tanto en Navarra el candidato socialista a la presidencia de la comunidad autónoma Gabriel Urralburu era derrotado por cuarta vez en la votación de investidura de esta mañana. Se acabaron pues las oportunidades de Urralburu y el camino queda abierto al conservador Juan Cruz de la Unión del Pueblo Navarro. Sin embargo diversos partidos políticos trabajan ya en la búsqueda de un nuevo candidato. La cuarta derrota que el socialista Gabriel Urralburu ha sufrido hoy en el Parlamento Navarro ha dado luz verde al nombramiento de Juan Cruz Alli como próximo presidente autonómico. Cruz Alli, candidato del partido más votado, la Unión del Pueblo Navarro, tiene acceso automático al sillón foral si un nuevo aspirante no se lo impide. Yo no descarto la posibilidad de que durante este mes pueda haber sucesivos intentos al menos hasta el día 8 o 9 de septiembre que sería el margen de tiempo para reanudar un nuevo proceso. El partido socialista quiere junto a Eusco Alcartasuna buscar un nuevo candidato antes del 18 de septiembre para evitar que Cruz Alli llegue al poder. Sin embargo, Erri Batasuna no parece dispuesta a retirar su voto en contra si estos partidos se niegan a negociar una modificación del trazado de la autovía de Leizarán a su paso por Navarra, algo que sólo ha aceptado hasta el momento el candidato por Unión del Pueblo Navarro. En un clima maniciastamente optimista se han reunido hoy en Ginebra el secretario general de la ONU y los representantes del Estado de Israel, aunque son pocas las cosas que han trascendido. Tras 90 minutos de reunión donde se analizó la oferta de la yihad islámica de liberar a los rehenes, sólo ha habido una declaración de buenas intenciones. Israel quiere noticias antes de negociar sobre sus soldados presos en el Líbano. Israel ha dejado claro que apoya los esfuerzos mediadores de Pérez de Cuellar, pero también que no canjeará ningún rehén sin antes tener noticias de sus siete militares en manos de los radicales chiítas. Una simple cinta de vídeo o un informe de la Cruz Roja sobre su paradero sería ahora suficiente para que Israel accediera a iniciar un intercambio de rehenes. Pérez de Cuellar, que afirmó que nadie quiere hacer esfuerzos gratuitos en este tema, se mostró muy optimista al final de su reunión con el enviado israelí Uri Lubriani y dispuesto a continuar con los esfuerzos mediadores. Sin embargo, el secretario general de la ONU no pudo facilitar a la delegación israelí ninguna noticia del paradero de los siete militares hermanos de los radicales chiítas. Tampoco pudo avanzar si este fin de semana se produciría el primer intercambio de rehenes. Mientras, fuentes de la policía libanesa informaban hoy de la muerte por un error del rehen italiano Alberto Molinari, poco después de su secuestro en 1985. Una noticia que, de confirmarse, podría reducir a siete el número de los rehenes occidentales si además quedaran excluidos del intercambio los dos rehenes alemanes cuya liberación quedaría condicionada a la escarcelación de los dos activistas árabes presos en Alemania. Vamos a resumir ahora otras noticias de interés que se han producido hoy en el mundo y también ocurrió esto. Los presos de Puerto 1 trasladados a la cárcel de Badajoz intentaron fugarse durante el trayecto y tuvieron que ser reducidos en la prisión Sevilla II según los sindicatos. Los dos artefactos de escasa potencia que explotaron ayer en sedes bancarias de Madrid y Pamplona y cuya autoría se desconoce eran de fabricación casera. El Ministerio de Defensa investiga a tres jefes militares destinados en Argentina que podrían haberse beneficiado de su estatus diplomático para hacer contrabando de vehículos de lujo. El rey Juan Carlos se ha entrevistado hoy por espacio de dos horas con el vicepresidente del gobierno, Narcís Serrat, en el Palacio de Maribén, para tratar distintos asuntos de política nacional. El crédito a empresas y familias creció tan solo un 1,1% durante el pasado mes de julio, aunque ya se ha superado el objetivo previsto para todo el año. Según Hacienda, casi el 80% de las compraventas de inmuebles se escrituran ante notario por un precio inferior en un 170% a su valor real. Controlado el incendio de Almonaster en la provincia de Sevilla que desde el pasado domingo ha arrasado cerca de 5.000 hectáreas. Telecinco desmiente que ofreciera una sustanciosa oferta económica al dúo Martes y Prefe y pide a los cómicos que expliquen las cifras de la moderada oferta que recibirán de televisión española. Tres policías croatas han muerto en las últimas horas en la región oriental de Croacia con lo que se eleva a 11 el número de víctimas desde que se decretó el alto el fuego hace 7 días. El gobierno de Marruecos advierte que bloqueará el referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara si no se discute su censo de votantes que es superior al oficial en 50.000 personas. Les vamos a contar una historia casi surrealista la de un pueblo de la provincia de Huesca destruido por un pantano que nunca llegó a construirse. Hace 20 años sus vecinos fueron obligados a desalojarlo porque iba a ser cubierto por las aguas de un embalse. Ha pasado el tiempo y aquel proyecto no se realizó. Hoy las casas del pueblo están deterioradas por el abandono y algunos de los que nacieron allí se preguntan si no habrá llegado la hora de recuperarlas. Esta es la historia de Jánovas. Hace 20 años los vecinos del pueblo de Jánovas en Huesca se vieron obligados a abandonar sus hogares ya que en esas tierras estaba proyectado construir un pantano que abasteciese de agua y electricidad a los pueblos del valle. Hoy día el embalse no ha sido un construido y los vecinos ven con rabia e impotencia como su sacrificio fue en vano. Por este motivo reclaman que les devuelvan las tierras que les fueron expropiadas. Sacar de este punto muerto esta situación, o sea, o que se haga el pantano o que les reviertan las tierras y las casas. Al menos que se las reviertan además en condiciones de habitabilidad como estaban cuando las dejaron. Lo cierto es que no parece que el embalse vaya a construirse en poco tiempo. El proyecto inicial se ha cambiado al menos dos veces y son muchos quienes piensan que ya no interesa hacer un pantano en la zona. Mientras, las casas de Jánovas permanecen en ruinas, víctimas del paso del tiempo. Sus paredes parecen recordar las escenas de tristeza y dolor que se produjeron cuando muchos vecinos se negaban a abandonar sus casas. Los habitantes de Jánovas viven en su mayoría en localidades próximas al pueblo. Se resisten a alejarse de él, esperando volver alguna vez. No obstante, también se contentarían con que finalmente el pantano llegase a construirse algún día. Es la historia de una paciencia colectiva y también, quizá, Carmen Tomás, de una irresponsabilidad sin límites. Pues de las dos cosas, Julio. Esta injusta situación, mantenida por los gobiernos que se han ido sucediendo desde hace 20 años, que se dice pronto, es uno de esos hechos que te recuerdan y refrescan las continuas actitudes prepotentes y de ineficacia manifiesta con que actúa la administración frente a los ciudadanos. ¿Para qué vamos a hablar de pedir responsabilidades o de quién va a asumir el coste de haber dejado por cuatro perras a esta gente sin casa y sin pueblo? Y esto es lo verdaderamente terrible, la seguridad casi total de que es inútil que se manifiesten o que acudan de ventanilla en ventanilla en busca de una respuesta, cuando además estamos viviendo una época en la que, desgraciadamente, ya nadie se moviliza por nadie. El caso es que alguien decidió en su día que este pueblo, para bien del país, muriera entre las aguas de un pantano y que su gente se sacrificara. Y el caso es que hoy, seguramente por las mismas razones, por el bien de la economía del país, pero con el daño hecho, pues no se ha construido el pantano y la gente de ese pueblo quiere volver. Sin mucha fe, la verdad, después de todo lo visto, me uno a los habitantes de este pueblo y pido a quien corresponda que, como mínimo, dé la cara. La Federación Internacional de Fútbol ha concedido el transfer al jugador del Real Madrid, Robert Prosineki, a pesar de las resistencias de su país, Yugoslavia. Así pues, Prosineki podrá jugar con el equipo blanco desde el primer día de la temporada liguera. El jugador recibió la noticia esta mañana en el aeropuerto, camino de la Coruña, con la moderada alegría que van a ver. No, pero no. Sería lo mismo y antes y ahora, pero normalmente está feliz por una vez conseguir este traspaso, porque de primer momento se sentía un jugador de Real Madrid. era la traducción bastante sintética como han visto de su entrenador y compatriota Radomir Antic y seguimos con el fútbol Jesús Gil que además de otras muchas cosas que ustedes ya conocen es presidente del Atlético de Madrid puede sentirse orgulloso de lo que él llama el quinto proyecto esta pretemporada el equipo del Manzanares camina con paso firme sin perder un solo partido claro que a estas alturas aún está todo por demostrar pero el comienzo del Atlético no ha podido ser más brillante la vuelta de Luis Agones después de cuatro años ha devuelto la confianza a un Atlético de Madrid que durante tres no consiguió ningún triunfo los Hada del Real Madrid, Soler del Barcelona y Moya del Valladolid son los nuevos fichajes que vestirán la camiseta rojiblanca después de la dosis de moral y seguridad que trajo consigo la Copa del Rey los triunfos de la pretemporada han venido rodados a la espera de lo que pase con el Carranza los Atléticos ya tienen en su haber el trofeo colombino y el ibérico Gil y Gil que esta temporada ha reducido el número de fichajes no ha cubierto las posibles cuatro plazas de extranjeros conformándose con tres Schuster líder del equipo, Futre y Rodax aunque la suerte que correrá este delantero centro aún es incierta solo queda esperar y ver si el equipo del Vicente Calderón seguirá durante todo este año con la solidez defensiva y seriedad que hasta el momento ha demostrado tener El Atlético pues encarrilado, hasta el inefable caballo de Don Jesús, José Javier Santos debe sentirse contento Ahora sí, lo que pasa que a estas alturas de pretemporada Imperioso, que así se llama ya estaba bajando el pulgar el pasado año y Joaquín Peiró, el entrenador, hacía la maleta, bueno era uno más en la lista Sin embargo este año como tú dices el popular caballo observa con placer como el equipo colchonero acumula trofeos y pasé a su condición de invicto Sin la inteligencia del équido se me ocurren varias claves para justificar la solidez del armazón que ha de soportar este quinto proyecto Se ha fichado lo justo hasta el punto de que El Atlético no cuenta ni tan siquiera con cuarto extranjero y de los tres que siguen en la plantilla Rodax es suplente No se ha pasado el rodillo como en años anteriores sobre lo hecho y así la estructura montada por Ibic en defensa, la situación de Schuster en el campo y el espíritu de sacrificio del equipo se han corregido y aumentado El factor más importante yo creo que está en el banquillo Ya saben que es una debilidad Tras cuatro años de injusto alejamiento ha vuelto quien más méritos y conocimientos atesora para sentarse en él pero eso solo con estadística Luis Aragonés conoce la casa Luis además ha evolucionado en sus planteamientos y ha reforzado su duro carácter con aventuras, peligrosas aventuras fuera de Madrid y además conserva una máxima, peligrosa, muy peligrosa, pero real en un deporte tan competitivo La máxima de Luis es que vale casi todo en el fútbol profesional para lograr ser el primero Ni ciertas frivolidades ajenas a él, ni tan siquiera su mínima recaída con las malditas fobias le han alejado del objetivo Yo les aseguro que pocas veces he conocido un profesional con un instinto ganador tan acentuado Se avecinan, estoy convencido, días de gloria para los atléticos Lo que pasa que la gran duda se centra ahora en saber si ciertos estómagos están preparados para determinadas digestiones Pues en la duda nada mejor que pararse y reflexionar Una breve pausa y volvemos hasta ahora Mars les ofrece esta velada de boxeo En directo desde Marbella, Pressing Boxeo Campeonato del mundo de los pesos pluma El durísimo pegador mexicano Marcos Villasana Pondrá en juego su corona de campeón contra el embatido puertorriqueño Ricardo Cepeda Pressing Boxeo Mañana, después de entre hoy y mañana, los sabores del televerano en tu pantalla, amiga Donde quiera que la mujer necesite protección Que la vida necesite ser defendida Y haya que cazar a los criminales El teniente Frank Devlin El agua está por allí, Frank Siempre estará en el sitio equivocado Leslie Nielsen en Agárralo como puedas, dos y medio El aroma del miedo La comedia del verano Los coches inteligentes Los mejores Los más avanzados Sueñan con Artoil Gota a gota Su sistema exclusivo de refino full finishing Marca la diferencia Artoil La clara diferencia Sal de la monotonía Muévete con tu Seat Marbella Muévete al ritmo de tu Seat Marbella Y ahora es tuyo desde solo 200 pesetas al día el primer año Entrada 227.000 pesetas ¿Quiere ganar un Citroën ZX? El Independiente sortea 10 Y además le ofrece este partido Enchúfate a Telecinco Final de la Copa de Europa 1968 Manchester United Benfica Vicente Miera Seleccionador nacional Comentará los momentos ¡Gracias!